En la sesión Tanihú, muchachos, una pista de pavos de 600 metros cuadrados para disfrutar, a comer. En la sesión Tanihú, muchachos, una pista de pavos de 600 metros cuadrados para disfrutar, a comer. En la sesión Tanihú, muchachos, una pista de pavos de 600 metros cuadrados para disfrutar, a comer. ¡Suscríbete al canal!